¿Qué tal amigos? Hoy les voy a enseñar a cómo realizar retiros en agentes BCP y lo haremos de manera muy sencilla en tan solo unos pasos. Así que sin más, comencemos. Bueno amigos, lo primero que haremos es ingresar a esta plataforma. De igual manera voy a estar dejando el enlace en la descripción de este vídeo para que ustedes puedan ingresar con tan solo un clic. Una vez que nos encontramos en esta sección, iremos hacia la parte inferior. Y aquí nosotros tendremos esta sección muy importante. Como verán, habrán más de 10.000 agentes a nivel nacional. De igual manera vamos a poder ubicarlos en farmacias, bodegas, tiendas y otros establecimientos. Y vamos a poder realizar operaciones aunque no seas cliente del banco BCP. Vamos a tener un punto muy importante aquí, que vamos a poder ubicar un agente. Damos un clic. Una vez que nos encontramos en esta sección de Google Maps, pues lo que haremos es poner aquí nuestra calle o distrito. En este caso voy a poner por ejemplo. Podemos poner un lugar más específico. Vamos a poner uno por ejemplo. Y aquí nosotros vamos a tener todos los agentes que tenemos para esa dirección. Si ustedes quieren ver la ubicación exacta, simplemente dan clic al botón ver más. Y vamos a ver que se encuentra en esta sección. De igual manera podemos poner cómo llegar. Y tendremos la ubicación del agente y nuestra ubicación. Simplemente cambiamos la ubicación y nos hará exactamente a cuánta distancia nos encontramos. Una vez que hemos ubicado a nuestro agente, pues vamos a realizar la siguiente operación. Paso número 1, nos acercamos al agente y vamos a indicarle el monto a retirar. Paso número 2, vamos a pasar nuestra tarjeta por el POS. Paso número 3, vamos a ingresar nuestro número de DNI, documento nacional de identidad. Paso número 4, vamos a poner nuestro código de 4 dígitos de cajero BCP. Y como paso número 5, el agente autorizado nos hará la entrega del dinero. Como verán, es muy sencillo. Si queremos conocer más operaciones que podemos realizar con el BCP, a través de esta misma plataforma podemos conocerlo. Iremos hacia la parte inferior. ¿Qué operaciones podemos realizar en un agente BCP? Vamos a poder realizar el pago de servicios como telefonía, agua, entre otros. De igual manera, podremos hacer retiros efectivo YAPE hasta 500 soles diarios. Vamos a poder realizar la consulta de saldo y movimientos. Vamos a poder hacer retiros, depósitos, emisiones y descargo de giros nacionales, descargo de remesas internacionales, recarga de celulares, claro, Movistar, Entel y Vitel y mucho más. De igual manera, vamos a tener algunos puntos a considerar. Punto muy importante, amigo, que vendría a ser este de aquí. El topo acumulativo diario que se aplica por agente es de 2.500 soles por retiro y 2.500 soles por transferencias. Punto muy importante, amigos. De igual manera, el horario de atención y la disponibilidad de efectivo es de acuerdo a cada establecimiento. Y bueno, amigos, de esta manera es como estamos finalizando este tutorial. Y si te gustó este video, te invito a suscribirte al canal, darle me gusta, dejar tus comentarios, compartirlo con algún amigo que no sabía este atazo. Ya sabes que conmigo, hasta la próxima. Gracias.